Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Estamos en septiembre, mes exignado para el Día Mundial del Corazón. Es por ello que invitamos a la doctora Virginia Miquelis para que nos hable en este primer tramo del programa sobre la campaña de la Semana del Corazón. Los 29 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Corazón. Y es el marco en nuestro país para la campaña Semana del Corazón, que este año tiene como lema tus acciones para la vida, del corazón al cerebro. Y con esto nos está invitando a dar un paso más, un paso más allá de la contemplación, de la reflexión y tomar acciones, porque nuestro futuro cardiovascular, nuestra salud cardiovascular depende en gran medida de las decisiones y las acciones que tomemos hoy. Por eso hoy decido cuidarme. Por eso hoy me tomo mi media hora para salir a caminar, para bajar el estrés. Por eso hoy también decido comer más frutas y verduras, decido pasar del alcohol, porque no me controla. Por eso hoy quiero saber cómo está mi presión arterial, conocer mis números, el valor de glicemia, de colesterol en sangre, controlarme, comer menos sal. Y si sos mujer tenés que saber que las mujeres enfermamos y morimos de enfermedades cardiovasculares más que los hombres. Por lo tanto también tenemos que cuidarnos y estar atentas a síntomas que a veces no son los típicos de dolor en el pecho. Pueden ser dolor de mandíbula, puede ser dolor en un brazo, puede ser simplemente falta de aire. Por lo tanto también en los embarazos controlarnos y si una mujer tuvo presión alta o diabetes gestacional tiene que saber que esos son factores de riesgo también que elevan su riesgo de enfermar de enfermedades cardiovasculares como así también padecen enfermedades autoinmunes. Así que estar atentas a los síntomas, a cuidarnos, a consultar a tiempo y mejor aún, prevenir. Consulta a tu cardiólogo. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. En este segmento la doctora Gabriela Novello responde a interrogantes sobre los tipos de alopecia y las opciones de tratamiento. La alopecia, hay múltiples diagnósticos de tipo de alopecia, incluso también de grado de severidad. Lo más frecuente, la alopecia más frecuente es la alopecia androgenética que se ve tanto en mujeres como en hombres, con mucho más porcentaje en hombres y esta alopecia se debe a un aumento de testosterona en sangre que genera un aumento de la dihidrotestosterona y esta genera una alteración en el metabolismo del foliculo peloso. Destacamos que existen múltiples tratamientos, habitualmente se realizan combinados. Dentro de estos tratamientos tenemos lo que es la bioestimulación capilar que se asocia a plasma rico en plaquetas, con mesoterapia, así como también activación capilar. Y por el otro lado tenemos los que son los tratamientos quirúrgicos en donde acá destacamos el implante capilar. Cuando hablamos de esto, realizamos un diagnóstico personalizado de tipo de alopecia, de grado de severidad y así de esa forma podemos personalizar el tratamiento más adecuado para cada paciente. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. La doctora Rita González nos explica hoy sobre el proceso del tratamiento de la hidroterapia de colon. La hidroterapia de colon es un tratamiento para la higiene intestinal. Es un lavado del intestino que se realiza en una camilla especial donde el paciente está en un consultorio solo, está cubierto porque se mantiene siempre en la intimidad, está recostado, semisentado, en una posición muy cómoda y allí la enfermera le coloca una cánula muy finita que es de 5 milímetros de diámetro y se introducen solamente 3 centímetros por el ano. Por allí el agua va ingresando en forma lenta, el agua es filtrada o zonizada y está a temperatura corporal y lo que hace el agua al ingresar es ir recorriendo lentamente el intestino desde el ano hasta el ciego, o sea, en el sentido inverso que circula la materia. Cuando el agua va entrando al intestino, va remojando la materia y va llegando a todos los puntos del intestino. Las personas que tienen un intestino más largo de lo normal puede que tengan zonas donde se buclea y eso dificulta también el tránsito intestinal. Entonces, en la medida que el agua va entrando, va ablandando la materia y después de que entra determinado volumen, la persona tiene necesidad de evacuar el intestino. Eso lo va a hacer allí mismo, en esa camilla especial que tiene un inodoro incorporado, por lo que no va a requerir que le retiren la cánula. La cánula no se va a salir y después de que la persona evacua, sigue entrando nuevamente agua limpia. Luego de que termina todo el proceso, ya en la primera sesión, la persona sale con su abdomen de otra forma. La distensión que tenía no la tiene, siente ese alivio que muchas veces las personas no sienten cuando van al baño, que van y evacúan y quedan con sensación de evacuación incompleta. Eso desaparece totalmente y ya desde la primera sesión, la persona siente un alivio. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alberto Elbaum. Soy el director de AdelgazarOnline.com AdelgazarOnline.com es una plataforma de adelgazamiento donde llevamos todo el tratamiento a su casa. Usted desde su casa, con una computadora, con una tablet del celular, va a poder adelgazar con nuestro equipo de profesionales y va a lograr lo que antes tenía que venir en forma presencial. Desde su casa, con la plataforma Zoom, AdelgazarOnline.com te cambia la vida. Te esperamos. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Tengo el cabello natural, suave, y la piel tan fresca. Hound. No más cloro en su piscina. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy, decidimos abrir. Con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas. Para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2-411-2000 Para mi familia, siempre lo mejor. Hound. No más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo. Lejos de todas otras cosas. La típica. Yo puedo sola, el lunes empiezo, si quiero adelgazo. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también los podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación, que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Mater Terra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Atención las 24 horas por el 0800 8781. José Fernández, presidente de ATUR, nos dice hoy cómo han trabajado desde esta asociación para evitar contagios de COVID en pacientes trasplantados. Nosotros desde la asociación hemos podido monitorear a nuestra población de riesgo en varios aspectos. Primero, a través del Fondo Nacional de Recursos y la industria farmacéutica, haciendo llegar la medicación a todos los pacientes trasplantados que deben recibir dicha farmacología. También, luego, haciendo un trabajo de llegada de tapabocas a todos los pacientes para poder también tener los cuidados correspondientes. Y así también hemos ayudado a nuestros pacientes, a aquellos que han pasado con alguna dificultad en el tema de canastas alimenticias dadas por el gobierno o por la propia asociación. Y por último, también algo muy importante, que todos aquellos pacientes que tenían que recibir una terapia fuera de su casa y tenían que trasladarse y lo debían hacer muchas veces en transporte público, logramos mediante una aplicación y el apoyo de la industria farmacéutica poder tener justamente un acercamiento de esas personas a esos centros mediante Uber o Remises y de esa manera poder evitar justamente el contacto masivo y el poder blindar a dicha población de riesgo y así poder mantener una similitud lo más aproximada a una cuarentena voluntaria y con mayores cuidados. Quería comunicarles eso en el mes de nuestro aniversario de los 20 años que ustedes ya saben que les estamos contando y que evidentemente Ana María nos está dando esta oportunidad para poder comentarlo a ustedes y que esté informada nuestra población. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias. Holt no más cloro en su piscina. Y en este espacio nos informamos con el doctor Alejandro Lozano sobre cómo y para qué se realiza el ecocardiograma a los niños. El ecocardiograma es uno de los pilares fundamentales en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Es un estudio que se fundamenta o se basa en el sonido en el ultrasonido. Ecocardiograma significa ultrasonido de corazón. Se lleva a cabo con el bebito acostado habitualmente boca arriba o sobre su costado izquierdo y colocando el micrófono o transductor nosotros le decimos transductor para en el pecho para lograr así obtener imágenes del corazón en movimiento. Estas imágenes nos permiten definir la anatomía del corazón la función de las válvulas y del músculo como tal la contractibilidad del corazón la presencia o no de cortocircuitos o de sitios donde la sangre pasa anormalmente de una cavidad a otra y el volumen de sangre que se mueve en las cavidades izquierdas o cavidades derechas. Como pueden ver es una herramienta bastante compleja y completa que nos permite hacer el diagnóstico de prácticamente el 90-95% de las cardiopatías congénitas o incluso en algunas cardiopatías adquiridas de la alteración que esta cardiopatía ha producido dentro del corazón que originalmente estaba bien cuando no estaba enfermo. Es un estudio muy preciso y tiene la ventaja de no ser invasivo no causa dolor ni problemas al paciente en ningún momento pero requiere que el bebito esté tranquilo y no esté llorando porque como es con sonido el llanto puede entrar dentro del aparato de ultrasonido y generar mucha distorsión en las imágenes. Presenta CASMO Elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO Estamos para cuidarte El doctor Antonio Balatti nos dice hoy por qué los jóvenes se automedican con la famosa pastilla azul y cuáles son las consecuencias. Muchas veces el paciente no tiene nada desde el punto de vista orgánico y sí lo que tiene es que temor a fracasar ese mecanismo de huida o lucha que tiene un organismo que es la secreción de adrenalina que frente al estrés planteado en este caso frente al estrés de la actividad sexual el miedo el temor a no cumplir con su rol le genere una gran secreción de adrenalina la misma es vasocontrictora y llegado el momento de la actividad sexual efectivamente va a notar que su miembro no queda réctil y ahí es un círculo vicioso porque a veces intuitivamente en los preámbulos de la actividad sexual el hombre está llevando la mano a su genital a veces está logrando la erección y él ahí obviamente no está concentrado está con temor al desempeño y hay un alto niveles de adrenalina circulando que no puede lograr la erección entonces es importante que no se automedique que no creamos todas las creencias que vemos en los videos que nos llegan a diario por whatsapp en las películas eróticas que se ven que eso no es real eso está muchas veces en general montado o se usan otro tipo de medicamentos para mantener una erección por largos periodos de tiempo la creencia de que lograr la eyaculación demora horas y horas también es falso el organismo es sabio y cuando el paciente cree que tiene alguna alteración o que le está perjudicando debe concurrir a un médico especialista para que le saque la duda si hay algo orgánico que lo primero es hacer un chequeo desde el punto de vista general o desde el punto de vista psicológico ayudarlos con un equipo multidisciplinario presentó CASMO elegí lo mejor para vos y los tuyos CASMO estamos para cuidarte consultamos al doctor Claudio Schampolki sobre cómo se definen cuáles son los síntomas los tipos y cómo deben ser tratados los tumores cerebrales los tumores cerebrales pueden ser tumores benignos o malignos los tumores benignos son tumores que pueden afectar distintas estructuras del cerebro generalmente están por fuera del cerebro lo más frecuente son los tumores que conocemos como meningiomas y dentro de los tumores malignos pueden ser tumores que son propios del cerebro que nacen en estructuras propias del cerebro o tumores secundarios es decir que son producto de una siembra de un tumor a otra parte del cuerpo es decir del cáncer los síntomas van a depender de la localización del tumor pero son muy variables más importantes son los dolores de cabeza a veces las convulsiones o la aparición de una pérdida de fuerza en una parte del cuerpo o en un brazo o en una pierna en cualquiera de estos casos esto sería motivo cualquiera de estos síntomas de consulta inmediata a un profesional un neurólogo o un neurocirujano entre los tumores benignos los tumores más frecuentes son los tumores que conocemos como meningiomas que crecen en las envolturas del cerebro y los tumores de hipófisis que también son tumores benignos que crecen en la porción de la hipófisis que produce hormonas que conocemos como adenohipófisis dentro de los tumores malignos los más frecuentes son los tumores secundarios o metástasis de cánceres en otras partes del cuerpo y los tumores que nacen en el propio cerebro malignos que conocemos como gliomas los tumores benignos son en prácticamente todos los casos quirúrgicos y pueden ser curados muchas de las veces a través de la cirugía los tumores malignos requieren un tratamiento oncológico y muchas veces la cirugía es parte del tratamiento para controlar la enfermedad este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias Holt no más cloro en su piscina y hoy desde Cooptica recibimos consejos sobre cómo limpiar correctamente nuestros lentes los lentes se limpian con detergente y agua fría nunca agua caliente ni alcohol abajo de la canilla una gota de detergente en cada cristal la yema de los dedos para refregarlo y sacar la grasitud de la piel y de las manos que es de lo que se sucia en los lentes después mucha agua para correrlo y sacar todas las partículas de suciedades que existan después se seca con un pañuelo descartable un papel higiénico bien suave en forma circular después de eso si uno quiere aplicar la limpia cristales nunca sobre arriba de los lentes sino sobre arriba del papelito también es muy bueno agarrar un papel higiénico o servilleta aplicar la limpia cristales pasarlo a las cuatro caras y con la parte seca secarlo en forma circular y de esa manera estaría aplicando una antiestática que va a perdurar más tiempo limpio ese lente recordarles también que a todos aquellos que no se han sumado al plan de las pasividades pueden hacerlo donando un armazón ese armazón será destinado a esos jubilados de bajos ingresos que simplemente es para mejorar la calidad de vida de esos jubilados que es lo que estamos hablando cuando hablamos de un lente de calidad debido al ritmo de vida que llevamos hoy con la especialización que requiere cuidar una persona enferma es que DAME servicio de acompañantes ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos asóciese a DAME y va a estar en buenas manos hoy y siempre en los momentos difíciles estamos nosotros 0800 8950 empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015 DAME servicio de acompañantes para mi familia siempre lo mejor HOME no más cloro en su piscina bajar de peso eso sí lo lográs pero lo sustancial es que cambiás el estilo de vida el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas HOLD no más cloro en su piscina hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción por eso en Jardines de Mater Terra contamos con el plan anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra muy cerca de la naturaleza más cerca de tus posibilidades atención las 24 horas por el 0800 8781 este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias HOLD no más cloro en su piscina las opciones de tratamiento para patologías como por ejemplo columna lumbar tendinitis o codo de tenista es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Jacqueline Morales las lumbos sacroileitis que son patologías sumamente dolorosas y muy difíciles de resolver desde el punto de vista convencional porque llevan una una larga medicación un largo tratamiento medicamentoso con todo lo que conlleva al problema gastroduodenal que trae la medicación ¿verdad? con la medicina regenerativa tenemos la solución logramos en pocas sesiones la rehabilitación la movilización y la disminución del dolor la impotencia funcional que hace que ese paciente tenga ausentismo laboral y que no le permita deambular e incorporarse nuevamente a sus trabajos habituales con respecto a otras patologías que nos ha mencionado como es patología de codo codo de tenista en las tendinitis ¿verdad? propias de que además de ser una patología deportiva también resulta de patología por el tecleado de la computadora o del uso del iphone este es un procedimiento que evita largas sesiones de fisioterapia y múltiples medicaciones de esta forma queremos hacerle llegar de que la medicina regenerativa llegó para quedarse y para solucionar los problemas en forma mucho más efectiva y fácil que los tratamientos largos de fisioterapia y de tratamientos medicamentosos que traen muchas consecuencias a nivel gastrointestinal Presenta Casmo elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmo estamos para cuidarte y nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez nos dice cómo es el proceso de tratamiento de rehabilitación para los pacientes sedéntulos lo primero que vamos a hacer con nuestro paciente es curar el terreno el lugar donde nosotros vamos a trabajar a la semana que el paciente ingresa con una terapia para las encías y ese hueso que está dañado y afectado junto con la herramienta que utilizamos prácticamente todos los días que es el láser en una semana el paciente ya queda en condiciones de operarse se va a colocar los implantes en el maxilar superior y en el maxilar inferior y en el momento del acto de colocarse los implantes ya sale con provisorios provisorios que son fijos agarrados en este caso algún implante mismo que se le coloca para agarrar ese provisorio y también a un par de piecitas dentales que se dejan solamente para agarrar ese provisorio durante los tres meses que le va a llevar a nuestro hueso que es un hueso que recuerden que vino muy dañado cicatrizar y poder ocio integrar o sea afirmar esos implantes esas raíces artificiales que nosotros le colocamos a nuestros pacientes para poder luego rehabilitar de manera siempre fija y definitiva luego de esos tres meses maxilar superior maxilar inferior el paciente en todo momento estuvo con sus piezas dentales fijas o sea que pudo hablar sonreír sobre todo volver a poder comer asado cosas duras estamos siempre hablando en términos muy claros que es lo que el paciente necesita y lo que queremos transmitir es que nunca se queden con el concepto de que mi boca no puede yo estoy en una situación muy delicada y mi boca no puede colocarse implantes ese es el concepto que les queremos transmitir para no tener una limitante que hoy por hoy lo podemos solucionar luego de ese tiempo al paciente se le coloca el perno que vamos a recordar que es el alitamento que me va a comunicar el implante que quedó en el hueso con el resto de la boca y los dientes definitivos de esta manera el paciente recupera totalmente su función su estética y psicológicamente todo lo que significa el poder volver nuevamente a contar con todo su sistema masticatorio y su sonrisa y en este espacio de adelgazar online punto com su director el doctor el doctor alberto elbao nos brinda consejos para controlar la obesidad y nos educa sobre qué debemos hacer para bajar de peso en forma segura y para siempre la obesidad es una enfermedad que debe ser tratada por un equipo de profesionales encabezados por un médico para poderlos ayudar a empezar a controlarla y eso lo digo porque muchas veces mucha gente recurre a todas esas magias que van apareciendo tanto por internet como por facebook o por la televisión en donde le venden aparatitos championes cositas que le mueven o aquellos esas magias que se toman y que creen que van a adelgazar lo primero que le voy a decir y es algo muy importante a que tenga muy en cuenta que lo único que no hay que hacer para adelgazar es una dieta usted va a tener que comenzar si tomó la decisión a realizar lo que nosotros llamamos el A más B más C ¿qué significa el A más B más C? la A significa que va a tener que hacer actividad física entre 45 y 50 minutos 4 a 5 veces por semana obviamente que va a ir empezando de a poquito consultando con su médico si tiene algún inconveniente para hacerla lentamente ir incorporando el movimiento la letra B dice que hay que beber entre 2 y 3 litros de líquido por día té café mate caldo vamos a hablar del caldo un poquito más adelante el caldo es aquel que usted prepara con todas las verduras las hierve le saca las verduras no las licúa le saca las verduras y se toma el líquido de ese de ese caldo y la letra C dice que hay que comer 4 veces por día cuidando la cantidad la calidad y el alimento que usted va a consumir y es muy importante tener en cuenta tanto la cantidad como la calidad hay muchos pacientes que tienen sobrepeso solamente comiendo productos saludables mucha fruta muchas verduras mucho queso descremado o lights o yogures descremados bueno de eso también tiene que controlar la cantidad porque también es muy importante controlar de todos los alimentos que usted va a consumir porque si hace A más B más C va a obtener la cuarta letra del abecedario que es la D va a obtener un descenso de peso asegurado y mantenido en el tiempo aunque usted no lo crea es así si usted entra en nuestra plataforma adelgazaronline.com ahí va a encontrar una cantidad de información como la que le estoy dando ahora lo esperamos y no te olvides te lo mereces te mereces estar en tu mejor versión mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto ir más allá del cielo lejos de todas y de esta manera hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa les agradecemos su preferencia y compañía y les recordamos que pueden visualizarnos los jueves a las 21 horas en la pantalla de A más B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10 recuerde su salud es lo más importante prevenir enfermedades es un compromiso de todos nosotros como siempre los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal a través de la pantalla a través de la pantalla de su canal de su canal